¡Suscríbete al canal! Algunos cambios en la defensa, no sé si se van a mantener. Reina Amidala con su Omi está aquí. No tenía otra cosa que poner que Yoda y Barris. Reina Amidala, perdón, Padme, Amidala es el complemento si no tienes a Qui-Gon, Poncho o Padawan o Obi-Wan. Pero solo tengo un Datacron de esos y está puesto en otro lado. El resto de equipos de setup son las mismas, salvo esta de Malgus, perdón, que no la estoy utilizando. Y el de Rex, que estaba en la parte de atrás, que ahora está aquí delante y tiene un Data de reducción de daño. Así que todos los Datacron, la mayoría de Datacron que sacaban han sido del lado oscuro. Esta parte es exactamente igual. Y en la parte de atrás la novedad es que está Kenobi con Padme y su Datacron. Por Rey Monrato. El resto de equipos los mismos. Rival en la parte de arriba. Reba, Finn, Reina Amidala, Rey y Quinto Hermano. Parte de abajo. ¿Crees que Walker, Aiden, Leia, el de Ufu y Java? Lea los últimos comentarios y empezamos. Espera un segundito, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? ah ay y así ahora bueno dar y moral bienvenido al emperador eterno no le he puesto así contra el de cere contra el de cereira emperador eterno para la puesta a punto de cerrar que limpiar todo lo que poner aquí ya y vamos a ir comentando tal no pasan así fallamos creo que podría empezar con el de aire por ir calentando wick o meo a de lagunes como estás muchas gracias por esa resuscripción gracias por tu apoyo otro mes más qué guapo qué guapo el andor diego luna todo mi rostro el estaje 12 dar y moral salvo los nuevos personajes que no lo puedo subir a g12 pero el resto de santos a g12 hay no se puede quitar esto fue con el cambio que hicieron con las monedas y demás con los humanos ser más fácil obtener caravantes y demás todas las personas antiguos que no tienen aquí los textos no fue complicado subir los a g12 con el paso de los meses no es que fuera de un día para otro hay un momentito ahora como hacerlo bien me ha pasado me ha pasado la gente le pega por guapo en serio le van a hacer focos a mi querido almirante calamar ahora que pasa que la ya me quiere amargar la existencia te creerás gracioso y y y y y aquí está la protección bien, he derrotado a tres imperiores más yo procuro dejarlo limpiar para al final los baños es que no me mola limpiar baños pero bueno, hay que hacerlo bien, el de el tercer he puesto emperador eterno y va a ser con algunos Sith acompañándole el tanque y Sion me parece y Sion me parece muy bien Sion me parece y Sion me parece para el chat no escuchar el ruido porque tengo esto minimizado ya fresco buenas a estas gracias a los códigos que soy un midget puede sacar a poder claramente que es verdad sabía el enigma que subió pero claro pensé que si hay algún anuncio de algo que era de la beta bien ley a ley a ser agribus y esta es la parte que pasó miedo ¡Pipín! ¡Pipín! Listo, listo, listo. ¡Muy bien! Venga, enemigos y rebeldes. Venga, venga, vayas. Java, 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 Java. Java tiene que ser líder supremo. pero tiene que ser líder supremo si no es gastar bueno o Bain pero vamos mejor líder supremo si, 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 si si, si es gastarle ahora mismo la mejor etapa atacante pero hay que hacerlo ¡Pasar! 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 ¡Huuu! ¡Huuu! Bueno. me he equivocado aplicando con el teclado es que por eso no quiero jugar con el teclado bien y esto tiene que ser look me quedan dos leyendas y vain o meter yo aquí un equipo podría ser bastila bastila que esté windu otro puede ser revan caballero de look yoda por lo tanto vamos a poner saltín y que ya irá se cura menos el de windu aquí no se meter a meter ahí viendo mejor ahí claro creo que el caso de sacti si no es sacti la que va si que soy ingenio y 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno... Esto podía pasar... ¿Estaría de supremo detrás? Shhh... ¿Ahora con qué tiene que ser un Vayne? O sea, Vayne que me lo está guardando... Tiene que salvarme la partida. Lo que ocurre es que ya no lo puedo utilizar arriba como sustituto ni de Rey ni de Amidala. Dicho esto... Podríamos... Bueno, puedo empezar por arriba. Y Vayne no lo voy a usar. Eh... 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 O sea que si el evento saliese mañana... Lo podría hacer. Es que el teclado es mecánico, Dani Moral. Lo que pasa es que tiene... O sea, mira... Yo ahora... Espera que me ponga aquí... Yo ahora estoy clicando... Pero teóricamente no se tendría que estar escuchando nada. El micrófono... Creo que es bueno. O sea, no es un pepinazo de micrófono, pero es un micrófono bueno. Con su presión de sonido. Bien, voy a hacer los dos combates chungos. Y... Así, pues bueno... Descarto... O me ahorro tiempo. Eh... Este he dicho el de Zere. Que no he jugado nunca a esto. Jamás. De los jamases... Voy a la aventura. Y le ponemos esto. Porque aquí... Sí, sí. Está bueno lo mismo. Este que tiene mucha prendencia de armadura. Es un poco bizcoche... Málicos. Los piños que salen... Molan. No cabe duda. Ya que le has puesto la inmunidad esa. Y el daño que meten... Mola. No cabe duda. Tom. Ay, qué mierda. A ver... Bueno... Aguantó. Hasta luego. A ver... Muy bien. Muy bien. 282.000 de una W. Claro que sí. Bueno... El primer... Chungo ha salido. El siguiente chungo es el de Amidala. Que he puesto... Madre mía. Si esto me sale un mirador. O sea... Tiene que ser así. Eh... Ahora que recuerde... Esta creo que sí... A ver... Vamos a ver esto bien. No, esta no. La del líder. Venga. Venga. A ver... A ver... Con el apoyo al enemigo. No loasp nós. No loaspرضas. —No. No es tan alto. Va, sen. me quito el frenesí y me la ha matado me la ha matado no puedo ejecutar a nadie bueno, el invento no salió como esperaba ¿con qué tiro estoy ahora? bueno, voy a dejarlo voy a dar un pensamiento vamos a ver si Boca Tan tira al equipo de aquí arriba no, este van a cortar el lomo hasta matarlo no no he podido levantarlo ya tiene que hacerme todo el curro Boca Tan bueno, uno fuera ya hemos estado en esta situación teóricamente Boca Tan aguanta bien suele caer IG por esa marca de la muerte ahí está pero la otra vez que estaba en esta situación Boca Tan le dio la vuelta o sea esperemos que no sea justamente esta ronda la cual no me va a salvar la vida pues a lo mejor es la ronda donde me va a salvar la vida porque ese piñazo la otra vez no estaba pues me ha fallado Boca Tan vale, vamos a dejar la parte de arriba vamos a dejarla vamos a venir aquí limpiaremos aquí y arriba ya gastaré todo un pein aquí contra el líder supremo un pein aquí contra el líder supremo madre del señor ah 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 Hacemos el de Rex Revan creo que lo que está utilizando Ahora vamos a pro car Y ya está De momento Me gusta Me está gustando hacer el cólito Pero no me está entusiasmando Son dos capítulos De momento muy pronto Ya veremos cuando acabe la serie Creo que aquí será Afra Porque me queda Esperate, me queda Trench Y me queda Gribus Viene el de Trench Trench me parece que estaba usando Traya Que trae Va a ir contra fin arriba Si no voy arriba Puedo pasar de eso Y hasta el traya ahí Aiden no Afra contra el de Contra el de Hondo Y el de Gribus Con alguna cosa más sobre Algo con Jedi Quizás Quizás Uy, que poquito Que poquito, hombre Maldita esquiva No puede ser Ahora sí Gribus, he dicho Que me ha apuntado ¿Quedáis? Un Revan, Yoda Digo, Yoda y Luke Otápatín Aquí tengo la B2 Vale, y nos queda el de Trench ¿Qué será? ¿Qué he dicho que será? Tralla Tralla, tralla, tralla Sí, es que si no No creo Podría intentar un Calquestis Y me guardo tralla para el de Fin Que sí Que sí Que ahora tengo que comer Para, para un momento Qué bonito, ¿eh? Duele entre amigos Ahí Tienen que cargar a Dooku En la arena de Geonosis Si es que eres más Toptol Windu Todo esto es por tu culpa No, no, no No, no 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 oh justamente en incremento oh no 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 ahora sí vaya he metido pastilla 150 gas también bueno la parte de abajo está limpia con tal de quinto hermano voy a hacer puntos ahora vamos con one pack espero que aguante el omicron d de la novena pues no lo va a aguantar no lo va a aguantar pues nada y acabo de dejarlo con medio de turno si es que eeeh eeeh no sé si cargarme la esta ya ah no que no va a ser tan fácil me tengo que quitar ah está afuera sí que ya que ya vais a comer también os voy a estar ahora venga no se pesas ah 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 Tengo a Leia y tengo Lord Vader ¿Leyia me puede valer contra esto? Me imagino que sí, ¿no? Si no sería Traya ¿Puedo limpiar? Tengo que poder limpiar Traya puede ser contra el de Reva Traya contra el de Reva Leia ¿Y qué? ¿Lord Vader? Me imagino que Lord Vader debe poder tirar a Zori Por muy roto que esté El Data Así que si no puedo tirarle aliado Si no sería jugarme la prohermana de la noche Ahora vamos a hacerle la Reina Midala Reina Midala solo puede ser Traya Leia 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 Que temprano Vaya 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 Mecos Leia Leia Adoro esos golpes de 1, 1, 1 Uy, 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 uy No me van aquí, no pegues más, por favor Vale, fuera Anakin, ala, con el viento fresco Vamos a quitar ahora a Padme 50k, 40k y no le he hecho nada, ¿eh? Todavía Voy a dejar a Padme para el final Tiene más vida que la Padme que la Reine Midala Mucha más, muchísima más Uy, de repente ya no tiene nada De repente ya no tiene nada Sí, inmunidad tiene esta desgracia Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Uf, bien Esto tiene que ser traya No está Gran Inquisitor, es lo bueno Pero te puedo creer Te puedo creer Y solo falta que voy a perder una ronda por un esquivado Bien Me queda el de Finn Vamos a probarlo Confirmo que el daño que escala del Lord Raiders es suficiente Ahí tengo Sidious ahí también Aquí creo que puedo pulsar auto No hay mucha combinación de habilidades No hay mucha combinación de habilidades Por favor, Satanás en el tribunal No hay mucha combinación de habilidades Y lo supo No hay mucha combinación de habilidades No hay mucha combinación de habilidades Y lo supo Sincere la habilidades Bueno, Zhori está a puntito de perder toda la protección. La que va a costar va a ser Holdo. No sé si el tiempo dará. Por eso he dejado en auto. Pero bueno, en el peor de los casos yo creo que puedo... Si puedo limpiar y dejar solo a Holdo ya no me gustaría matarlo únicamente ahí. Vale, uno fuera. Dos. Dos. Uy, se fue. Esta se va, se va. No, no se va. La han disipado. Ya no hay disipar que valga. Sí que hay disipar. El de ella. Me voy a callar la boca. Uy, el pan cada vez que la abro. Y Holdo sigue full protección. Es que no voy a matar a nadie, ¿sí? Holdo, por favor, pierda un poquito más. Un poquito protección. Focus a Holdo. Ahí está. Ya está. Ya puede morir esas dos. Y Holdo ahora ya no tiene... Nada. Ya está, ya está, ya está. Vamos que los leales aún pueden ganar. Venga. Bueno, aquí no hay mucho misterio. Esto es quimera. Voy a verle un poquito el chat, que si no... Eh, Islas de Tarte siempre, sí. Son las 8. Ahora coméis, ¿vale? Muy bien, pita. Diez minutos tarde comáis a comer. Muy bien, esquivado. Medio de turno. No me voy a cargar. Son solo 8 acumulaciones. Aquí te vamos a provocar. Vale, va a jugar esta primero. Tengo que... A ver si... Basta. No. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Ahora quitamos... Para la ponzoña. Vamos a intentar que agarramos la bien más algo. Para afuera... El tanque. Esquivado, no, hombre. A ver, a ver, a ver. Asistido aquí. Fuera. Y ahora es... En el siguiente turno creo que está la definitiva. Ay, hijo. ¿Por qué no le puedo clicar? Ahora sí. No me da para matarlo. Oh. Salvao. Salvao de... O sea... De que me voy a poder cargar la nave esa. Sí, me lo cargo. 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 Vamos. 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 Sí, señor. Aquí... Profundidad. Me ha atacado el rival. Ay, ahora veo... Dónde ha ido. Qué bueno que será muy temprano. O sea... Bueno, la de afuera. Vamos a quitar la brecha de ahí. Existe, halcón. Pues no te hemos asistido el halcón. Vamos a dar un poco a usar una de boba. Bien. Esto está hecho. Bien. Listo. Y aquí negociador. Y ya estaría. Ahora miraré cómo ha ido. O sea... Qué ha hecho el rival. Vamos a pegar a... Zumpa. Ahí. Hasta luego. Y ya está. Un turno. Qué bueno. Vaya. Casi. Sí. Tampoco. Ah. Y ya está. Y ya está. espía a la definitiva listo listo ya está y sin bugs se limpió y el rival lleva 543 me ha limpiado la parte de abajo de abajo delante toda la primera bien o sea que en este punto estamos igualados ahora tiene que decidir ¿qué hace? bueno acero ¿qué tal estás? también te voy a entregar los linsitos 50 feet 51-49 el que más se ha confiado que ha sido Benagón y el que más ha ido a ganar ha sido Rubén listos entregados y cerramos aquí el directo que tengo aquí las dos perras mirándome en plan de tío venga que tengo hambre nos veremos el sábado en principio no hay ningún plan nos veremos el sábado con la ronda número 8 y ya os contaré ¿qué tal ha ido a estar? nada gracias por vuestra compañía espero que haya disfrutado un besazo buen fin de semana y que la próxima se acompañe con la ronda número 8 Gracias por ver el video.